Momentos de mi niña cuando estuvo en la granjita. Tenía miedo de acariciar a la llama, pero lo hizo. Había una linda ovejita. Muy sonriente esta llama. Aquí está junto a la vaca Lola. Había también patitos. Algunos cusitos. Un tierno conejito. Ella siempre feliz cuando ve conejos, pues tenemos tres. Amó grabar tus momentos mi niña y verte feliz. Amó grabar tus momentos mi niña.